Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto de tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera Como quisiera Que tú vivieras Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Y estar mirándolos Amor eterno Amor eterno E inolvidable E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos